Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de este resumen patagónico de noticias donde estaremos repasando todo lo sucedido en nuestra región. Comenzamos con toda la información y nos vamos a la provincia de Chubut, más precisamente en Trelew, donde se realizó este servicio de bautismo para un avión que volvió a funcionar el P3 Orión y aquí en el acto de lanzamiento. Es un momento muy emotivo porque después de más de 5 años, esta base aeronaval, que es una de las 3 que tiene la República Argentina, vuelve a tener un avión en funcionamiento, en operación. Es algo por lo que veníamos reclamando muchísimo. Yo cuando fui diputado nacional, de hecho, muchas veces planteamos pedidos de informes, resoluciones, porque había aeronaves en reparación en Córdoba. Bueno, este equipamiento que está concretando el Gobierno Nacional, la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa, la verdad que es trascendente, es histórico, sitúa en primer lugar a Trelew, refuerza el carácter de ciudad, de centro neurálgico, de logística, de comunicaciones. Es importante para la provincia y es importante para el país. Estamos muy contentos, hoy es un día de gran emoción porque hace 5 años que no tenemos ninguna aeronave P3 en servicio. La aviación naval desde los 90 tiene aeronaves P3 Bravo, como la que ven acá atrás, que es muy similar a la que acabamos de adquirir, pero con una tecnología de equipamiento electrónico mucho más vieja. Y bueno, ya necesitaban un reemplazo, así que la aviación naval hace muchos años que viene buscando reemplazar el P3 Bravo por un P3 Charlie, que es la versión más nueva. Bueno, el viaje inicial que hicimos desde Estados Unidos, la verdad, transcurrió sin ningún problema. Fue un traslado que lo hicimos en dos días, parando en Ecuador, en Guayaquil, para descansar. Y al día siguiente hicimos desde la ciudad de Guayaquil hasta Trelew sin ningún tipo de problema. Es un avión que funciona muy bien, prácticamente sin ningún tipo de problema. Bueno, el modelo anterior es el P3 Bravo, este es el P3 Charlie, con actualización, con el último modelo de actualización. La diferencia radica en los sensores de emisión, que es el radar, la cámara infrarroja y cámara óptica, y los sensores para lo que es la guerra antisubmarina. En eso radica la mayor diferencia y en el alcance. Al ser un avión que opera más pesado, tiene mayor alcance, más de 14 horas de autonomía. Y en la provincia de La Pampa, más precisamente, Natalia Barroca, que tuvieron su nuevo aniversario, 122 años. Allí estuvo participando el gobernador y el intendente hizo entrega de unas 10 viviendas para los vecinos. Hoy es un gran día para Talía Barroca. En este aniversario número 122, tenemos el honor de contar con la presencia del señor gobernador de nuestra provincia. Defensor de la obra pública y defensor de un Estado presente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin la obra pública y sin un Estado presente, nuestro pueblo no podría concretar muchos de sus sueños. Un claro ejemplo de sueños cumplidos es lo que vamos a vivir hoy. 10 familias van a tener su casa propia. Sabemos que tener un hogar propio es uno de los mayores sueños de cualquier familia. Y me llena de orgullo poder contribuir a que ese sueño hoy se haga realidad. Gracias, señor gobernador, por creer que la vivienda no es solo un derecho, sino también una puerta hacia un futuro mejor para nuestros vecinos. Seguramente no son tiempos fáciles, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que poner más que nunca esa necesidad de defender la Pampa. Y defender la Pampa no es un eslogan, es defender los derechos de cada uno y de cada una de las pampeanas. Vivan en el rincón que vivan, vivan en la municipalidad en la cual la o el intendente sea el signo político que coincida o no con el gobernador. Y en ese trabajo conjunto, hoy en la Taliba Roca podemos mostrar cómo podemos convivir desde el punto de vista del marco de la democracia. No solo estamos entregando 10 viviendas, vamos a seguir construyendo viviendas. No es la cantidad que queremos. Lamentablemente sabemos que tenemos un gobierno nacional que no piensa al país desde el punto de vista federal. Que nos discrimina pareciera que por ser del interior. No hay una discriminación partidaria, es quizá ideológica. Una concepción de país unitario, donde pareciera que en el interior del país solo tenemos responsabilidades que es generar riqueza. Y que al momento de administrarla, a nivel nacional, nos dejan de lado. En cuanto a pedir y a que nos devuelvan, nada más ni nada menos que lo que nos corresponde. No pedimos más. No queremos fundir a la nación. Queremos que la Pampa crezca. Y en ese sentido, como les decía, son 41 familias aquí, en Atalí Barroca, que están necesitando que haya un Estado presente que les ayude a tener su techo propio, su cosa digna. Porque en ese esquema de solidaridad, donde el que recibe la vivienda adquiere un derecho y empieza a asumir responsabilidades, es donde está el eje de este programa virtuoso que es seguir construyendo viviendas. Por supuesto que vamos a poner, no solo todos los recursos que tenemos, sino también todas las fuerzas para seguir reclamando los que nos pertenecen. Y desde la Secretaría de Deportes en Neuquén Capital, se realizó la apertura de sobres de licitación para obra, lo que tiene que ver con refacciones en cuanto a su villa deportiva, refaccionando todo lo que es tema de infraestructura e iluminación. La verdad que estamos muy felices de haber venido a participar de esta apertura de sobres, de esta licitación, que para nosotros es muy, pero muy importante, porque creemos que la ciudad deportiva hay que jerarquizarla. Y en esto el Gobernador, Rolando Figueroa, la Ministra Julieta Corroza, nos han marcado este camino justamente de poder mejorar las instalaciones, de dar la infraestructura que corresponde para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén y aquellos que nos visitan, deportistas, puedan estar en condiciones, realmente los espacios que puedan hacer y desarrollar su actividad física, también el deporte, la disciplina en buenas condiciones. Estamos en esta instancia de apertura de sobres del proceso de licitación que lleva unos meses y tiene que ver con la segunda etapa que responde a una planificación que venimos desarrollando en los últimos meses. Esta segunda etapa es un recorrido de veredas de toda la ciudad deportiva, más de 8.500 metros cuadrados de sendas peatonales, más de 100 luminarias LED que va a dar una impronta y una necesidad, respondiendo a una necesidad concreta que tenía Ciudad Deportiva, y estamos trabajando ya en la tercera etapa que tiene que ver con la forestación y riego. La primera etapa que también la renegociamos, una obra que había quedado inconclusa y que esta gestión a partir de la decisión tanto de la Ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Julieta Corroza, como del gobernador Rolando Figueroa, que nos dijeron y priorizaron el desarrollo de Ciudad Deportiva y la primera etapa, como decía recién, era el pórtico y el estacionamiento, la pavimentación del estacionamiento. Así que culminando las tres etapas vamos a tener otra Ciudad Deportiva con la calidad que requieren todos nuestros deportistas y todos los neuquinos y neuquinas de nuestra provincia. Y en el sur de nuestro país, más precisamente en Río Grande, se llevó la segunda edición del Open Day, un espacio abierto donde el gobierno y la provincia a través de distintas áreas abrieron sus puertas para que vecinos puedan conocer sus actividades. En este caso repasamos las fuerzas de seguridad. Acompañó el sol, el viento también nos acompañó un poco, pero los vecinos muy contentos, todas las familias disfrutando de esta jornada de puertas abiertas junto al bin número 5. Como verán hay mucha concurrencia, estamos acá hasta las 17 horas, ya estamos compartiendo el chocolate, los emprendedores gastronómicos están haciendo muy buenas ventas, los vecinos disfrutando y los niños felices. ¿Muchas personas detrás de este evento? Sí, la verdad que sí, está la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Representación Política en su totalidad y diferentes áreas de gobierno como es la Subsecretaría de Abordaje Territorial de Salud que nos está acompañando para garantizar seguridad sanitaria para el evento. Y muy contentos porque la verdad que ya este evento se ha instalado en la ciudad de Río Grande que sabemos que cada vez que está la propuesta el vecino lo acompaña. La idea es abrir la actividad a los niños más pequeños, estamos enseñando una técnica bien básica del casteo que es el roll cast, están todos los niños aprendiendo con unas cañitas de prácticas que tenemos para tal fin. ¿Hoy cuesta sumar pescadores? Es compleja, digamos de alguna manera difundir la actividad por un montón de cuestiones, pero la idea de la asociación es apostar a los menores para poder de alguna manera formar pescadores con más conciencia ecológica, que es la idea de la asociación. ¿Qué tal la respuesta del oficino? Por suerte estamos con cola para poder practicar la actividad, así que bueno, ahí estamos muy contentos de cómo venimos y el día por suerte pensamos que no iba a acompañar, pero está acompañando. ¿Por qué esto de generar conciencia? La idea es que los futuros pescadores puedan cuidar los ambientes de donde se pescan. Pescar no es solamente ir al río y sacar un pez, sino que es disfrutar del ir, del estar, de conectarse con la naturaleza. Entonces la idea es que las nuevas generaciones puedan aprender a realizar la pesca deportiva de una manera, digamos, más ambiental, más ecológica, para evitar que se destruyan los ambientes y que no ocurran incendios y otras cosas que por ahí no están tan buenas para nuestro ecosistema. ¿Qué prepararon para los chicos? Estamos haciendo un juego en donde tienen que invocar en el larito el líder con la mosquita. Para que conozcan un poco, para que tengan un poco más de contacto con la comunidad, con nosotros, más que nada porque siempre nos ven por ahí colaborando con muchas cosas y nunca tienen la posibilidad de tomar contacto con nosotros, comunicarse o ver, más que nada, lo que hacemos todos los días acá, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? A la gente le gusta, es algo que supongo que a todo el mundo le da curiosidad lo que hace cada uno acá, ves a alguien de verde, la presencia siempre impacta un poco, ¿no? Y estamos acá para brindar un servicio a la comunidad. ¿Hay muchos jóvenes, niños que se acercan y preguntan con quizás una iniciativa de sumarse en un futuro? Y sí, sí, la verdad que sí, todo el mundo pregunta cómo se inscriben acá. Algunos pueden incentivarse a hacerse tropa voluntaria, como es mi caso, y si no, directamente pueden ir a hacer escuela y hacerse un personal permanente acá en la unidad. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, enseguida más información en este resumen patagónico de noticias. Y seguimos con más información en este resumen patagónico de noticias. Y nos vamos a la provincia de Santa Cruz, donde más precisamente allí en Río Gallegos estuvo el gobernador Claudio Vidal haciendo entrega de 16 calderas a distintas instituciones educativas. Llegaron 16 calderas, dos que se entregaron el día miércoles, jueves. Quedaban 14 en depósito y ahora se están distribuyendo en cada una de las escuelas que estaban necesitando equipos de calefacción. La próxima va al colegio 13, ¿no? La próxima sale para el colegio 13, son calderas de muy buena calidad, que tienen garantía y que por sobre todas las cosas, esta vez las calderas que compra el Estado van a parar a las escuelas y no a la casa de algún funcionario o alguna obra que nada tiene que ver con el Estado. Así que eso es sumamente importante. Estamos trabajando prácticamente en todas las escuelas. No es fácil, yo le pedí a la sociedad un poquito de tiempo. La verdad que una cosa fue poder mejorar el salario docente y que los docentes vuelvan a dar clases, pero otra fue encontrarlo con todas las escuelas realmente en un estado complicado, ¿no? Por falta de mantenimiento. En ese sentido, porque ese es un punto clave, el mantenimiento, para después no tener que estar cambiando al 100% de un equipo, que son costosos. Bueno, tanto el IDUP con el sector de mantenimiento del Consejo Provincial de Educación hoy recorren las escuelas y además hay mucha comunicación con el sector de mantenimiento de las escuelas, con los directores. Sí me parece a mí también que es el momento de mencionar lo que sucedió en la localidad de Puerto Deseado, fue de público conocimiento. La denuncia la hizo justamente la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Iris Rasguido, en donde ya sabemos que en algunas escuelas que hicimos el recambio de calderas, pusimos equipos nuevos, bien instalados, con garantías, con certificación, después nos cortaron los cables de la llave térmica, nos cerraron las válvulas de gas, o sea, hay gente que quiere que nuestros hijos no tengan clases, hay gente que desean que lamentablemente la educación en Santa Cruz no funcione. Respecto a esto, quiero pedirle a la sociedad que nos ayude, a todos los que son parte de la comunidad educativa, docentes, alumnos, padres de los alumnos, la sociedad en sí, que si ve algún tipo de hecho vandálico, de irregularidades, que lo denuncie, que lo denuncie porque no perjudican a un gobierno, no perjudican a Claudio Vial, perjudican al presente y al futuro de nuestra sociedad. Diego también dijo que lo denuncie, pero hubo denuncias puntualmente, quizás no que tengan que ver con lo educativo, o quizás sí, porque son obras también que deberían haberse hecho y que aquí hubo allanamiento y luego una presentación por parte del Ministro de Seguridad de lo que se encontró. Bueno, es triste, ¿no? Comenzamos que es triste, que es lamentable. Y esto ha sucedido durante muchos años. Algunos dicen, no paran de echar culpa. No, no, le molesta a un grupo, a un sector de la sociedad que son parte de los equipos de funcionarios que tuvimos anteriormente, les molesta que digamos las cosas, les molesta que comencemos a mostrar lo que sucedió durante muchos años. Más allá, más allá, que eso no impide que nosotros sigamos trabajando, porque de hecho lo estamos haciendo. Estamos trabajando y nos estamos haciendo cargo de un montón de situaciones que dejó de hacerse el cargo Nación. Sin embargo, acá estamos. Con menos recursos, administrando bien, se empieza a demostrar que el Estado puede funcionar en beneficio de la sociedad. Y en la ciudad de Ushuaia se estuvieron haciendo capacitaciones para lo que es el personal de rescate, personas que se encargan de rescatar a turistas y a personas que son atrapadas por avalanchas de nieve. Estuvieron acompañados por el South American Beacon Project, quienes estuvieron capacitándolos con tecnología necesaria para realizar este tipo de búsqueda. Este proyecto se llama el South American Beacon Project. La idea de este proyecto es para apoyar a la gente, las organizaciones que hacen rescate de avalancha aquí en Sudamérica. Trabajamos o trabajemos en 20 comunidades entre Argentina, Chile y Ecuador. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Es un práctica. Tenemos una nueva herramienta, el Beacon Training Park, que podemos usar para hacer práctica de rescate con ARVA. Tenemos una estación allá que estamos practicando, haciendo un rescate con un sistema que se llama RECO. Y vamos a practicar otras formas de búsqueda con sonda, con columnas de sondeo. Y la idea es, hoy tenemos una oportunidad de usar nuestros recursos para formarnos mejor, practicar cómo vamos a responder en una forma organizada a un accidente de avalancha de la montaña. Estamos dando una mano a este proyecto desde la Escuela de Esquizuaya, prestando el lugar, los medios, los recursos y también desde la Agencia de Viajes Patagón, Motor Agency. Como para generar esto, educación en avalanchas, realmente nos gusta mucho apoyar este tipo de eventos que es educación gratuita para todos. Ayer tuvimos para particulares y hoy más que nada comisión de auxilio, hacemos rescate organizado. Así que, bueno, es un gran avance en esto, la difusión de la seguridad en montaña. Importantísimo para la comisión de auxilio, ¿no? Que se encontraron en muchísima actividad este último tiempo. Recordemos que hace también un par de meses hubo un rescate de la persona que, bueno, fue atrapada por avalancha. Y la predisposición, ¿no? Que tienen por demás los integrantes de la comisión. Sí, la comisión de auxilio se nutre todo el tiempo, están con muchos proyectos, aprenden todo el tiempo. Yo soy parte también de la comisión de auxilio y realmente es un honor estar dentro de ese grupo humano tan valioso que trabaja todo el tiempo por la seguridad de todos, más que nada, que transitan el terreno nevado y la montaña. Seba, contanos en forma resumida de qué se trata esta búsqueda con estos dispositivos. Bueno, este es un dispositivo, es como un centro de entrenamiento que uno puede activar desde un solo punto, diferentes serían víctimas en avalancha, dispositivos enterrados, y crea como una cancha para que el practicante pueda variar en el lugar, ¿no? En un depósito, en un apotético depósito de avalancha, ¿no? Tiene muchas posibilidades de entrenar en lugares cerca de Ushuaia, no tiene que caminar muchas horas, y lugares cómodos, más que nada. Y esto hace que se pueda practicar muchísimas veces, que es lo que cuesta en este tipo de eventos, más que nada. Y después, bueno, estamos usando el sistema RECO que lo donó Macalu hace un tiempo, que bueno, son pocos sistemas de estas antenas donadas ahí en Argentina, y también lo estamos haciendo en una estación de RECO en otro lugar, que es para búsqueda de víctimas que no tienen este sistema de DBA o ARBA, ¿no? Y nada, súper importante tener esto, porque de esa forma se pueden buscar, hay dos tipos de sistemas acá en Tierra del Fuego que muy pocos lugares de Argentina lo tienen. Y en Rawson, allí estuvo el gobernador Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, quien estuvo haciendo hincapié sobre el balance realizado por parte de su gestión, alcanzando así el mayor desendeudamiento económico de su historia. Hay que sostener esta política de administrar bien los recursos, que son el esfuerzo de todos los contribuyentes, para que Chubut no solo haya podido desactivar esa bomba financiera, sino garantizar y construir los cimientos para que nunca más ningún gobierno pueda hacer semejante desastre. ¿Este es el ejemplo más claro de transparencia? Sí, de hecho, en una segunda etapa de digitalización, de modernización del Estado, nosotros ya pudimos salir de estar últimos en el ranking, estamos a media tabla, pero también otro sueño que tenemos desde la gestión, es poder estar primero en ese ranking de transparencia institucional, por eso el paquete de leyes que hemos elevado también a la legislatura, donde insisto, la legislatura también tiene mucho que ver en esta situación, y la legislatura habló de todos los bloques, no estoy hablando del oficialismo, donde nos acompañaron en su momento con la ley de responsabilidad financiera, nos acompañaron también cuando hubo que hacer un planteo con Nación, y también el aprendizaje de pensar cuánto dinero perdió Chubut por no dar esas peleas que en algún momento se eligió desistir de juicios millonarios, que podrían haber sido muchísimos hospitales, rutas, insisto, millones de dólares que perdió la provincia. ¿Por qué se iba tanto dinero? ¿Se pudo identificar en qué se iba? ¿Por qué se jugaba tanta plata de la provincia? Bueno, en interés, primero, obligaciones del tesoro, la verdad que estábamos pagando una fortuna en interés por esas deudas en el corto, que no la pagás ni en la tarjeta, o sea, es una locura. Y después, a ver, nosotros el primer decreto que hicimos fue muy importante también, donde desafectamos muchas contrataciones que eran estafas a los contribuyentes, a los chubutenses, porque básicamente era gente que no iba a trabajar, y te doy un ejemplo concreto, al darle apertura y transparencia solamente a la compra de medicamentos, solamente a la compra de medicamentos, tuvimos un ahorro fiscal de más de 5.000 millones de pesos, estoy hablando de más de 5 millones de dólares. Bueno, así con todo, desde la responsabilidad de seguir los procesos licitatorios en tiempo y forma, hasta comprar bien, y hasta, obviamente, como acto de justicia, depurar al Estado provincial de quienes lo vienen estafando hace tanto tiempo. Nueva pausa aquí en este Resumen Patagónico Noticias. Enseguida más información de La Pampa. En La Pampa se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Ente Patagonia y representantes de FEGRA, la Federación Argentina de Empresas Hoteleras y Gastronómicas, quienes estuvieron hablando sobre balance en materia turística y nuevas proyecciones para este próximo año. Hemos logrado coordinar dos hechos políticos, el encuentro de FEGRA patagónico, en donde están todos los representantes de la Patagonia, y el encuentro también del Ente de la Patagonia, en donde están todas las provincias, salvo Río Negro, que por cuestiones que todavía no han designado su ministro, hoy no nos acompaña, pero para nosotros es un hecho histórico, y nuestros gobernadores patagónicos en marzo de este año, se encontraron dos veces, en donde lo que hicieron es reafirmar aquel tratado fundacional del año 96, que, o casualidad, fue firmado acá en la ciudad de Santa Rosa, en donde lo que plantea es el desarrollo económico y social de toda la región. Así que, muy contentos. ¿Llegas con propuestas? Sí, nosotros la propuesta es trabajar como región. La de que hoy estemos acá, fue una propuesta que llevó adelante la provincia de La Pampa, en la anterior asamblea, en donde siempre la sede era en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dijimos, no, o sea, que esto recorra el interior, y propusimos que la primera sea en la provincia de La Pampa. Así que, contentos, y bueno, ya también trabajando en lo que el fin de semana este, tenemos la Feria Internacional de Turismo, en donde después de muchos años la provincia de La Pampa va a formar parte de la región patagónica, vamos a estar en un mismo stand, así que, bueno, hacernos fuerte como región y diferenciarnos dentro de las provincias patagónicas, porque tenemos aquello que nos caracteriza y que nos identifica a los pampeanos. Acá, fundamentalmente, tengamos presente que se nos viene la Feria Internacional de Turismo, ¿cierto? Vamos a ver qué actitudes tomamos en conjunto como región, compartimos todos el mismo espacio, van a ser un fin de semana muy provechoso para mí. Sí, yo creo que el futuro, ahora que en Europa está pasando lo que está pasando, que no quieren hablar los turistas, parece ser, creo que se nos presenta una gran oportunidad a nosotros como país y como región, fundamentalmente, porque, bueno, en Europa seguramente no será la primera vez que esa gente va a esos destinos, así que tal vez destinos emergentes como el nuestro, a pesar de lo remoto que estamos, somos de los grandes conglomerados de los países centrales, creo que tenemos para ofrecerle, bueno, naturaleza pura, tenemos para ofrecerle un amplio espectro cultural, creo que funciona. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para el turismo interno, está un poco difícil, porque la situación es crítica para todos, es decir, hemos tenido un año muy flaco en cuanto a la posibilidad de desarrollo turístico, a mí me ha tocado eso, lamentablemente. Lo que hacemos nosotros hoy en esta reunión es tratar todos los temas, digamos, que nos atañen a cada una de las provincias patagónicas, cuáles son nuestras problemáticas en el sector y, bueno, para todos en conjunto, digamos, encontrar soluciones a todas estas problemáticas que se van dando todos los años. Hoy tenemos un grave problema con las rutas que son transitadas por los turistas. Ustedes saben que La Pampa es la provincia que es la entrada a la Patagonia y hoy ir al sur de nuestra provincia se ha convertido realmente en un problema a que tenemos que tratar de resolver justamente entre todos y con los funcionarios públicos para arreglar las rutas de nuestra provincia, para llegar a cualquiera de los destinos que los turistas elijan. Y en la provincia de Neuquén se lleva a cabo el cierre del Mes de las Juventudes, un espacio abierto donde además estuvieron presentes los jóvenes expresando sus ideas, sus voces y, lógicamente, también un espacio donde emprendedores también tuvieron la posibilidad de participar con stands informativos por parte del gobierno provincial y asesorando a todos los jóvenes y vecinos que se acercaron a disfrutar de una jornada recreativa y, por supuesto, al aire libre. Bien, nosotros estamos acá con las compañías de las promotoras de Ingeniería Universidad, Miquel García y el equipo de la Casa Pueblo. Trajimos al stand al Tejero de Juventudes información sobre prevención de consumos problemáticos y de educación sexual integral. ¿Cuál es el recibimiento que tienen por parte de los jóvenes? La verdad que es buenísimo, se copan en los juegos, uno tiene que ver con poner las partes del cuerpo, que se comen mal, una sopa de letras con roles de estereotipos que tienen que ver con la ESI y se comen bastante. ¿Qué les parece este tipo de propuestas para acercarse a los jóvenes? Es importantísimo lograr primero un lugar para tener espacios para la juventud y, segundo, que nosotros podamos estar acá como organización para poder promocionar estos temas. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes como organización? Nosotros estamos ubicados en el barrio Hipódromo y tenemos una casa de atención de acompañamiento comunitario y atendemos con un equipo interdisciplinario a las personas que sufren violencia por motivo de género y problemas de consumo. ¿Cómo se pueden acercar a Casa Pueblo? ¿Dónde los buscan? ¿Tienen redes sociales? Sí, en Facebook aparecemos como Casa Pueblo Neuquén. Ahí tenemos un pochetito en el stand con un número de WhatsApp. Y si no, estamos ubicados en el barrio Hipódromo, en la Manzana 4, en el lote 10. Enzo, ¿cuál es la principal consulta que te hacen los jóvenes, la inquietud que tienen con respecto a lo que ustedes trabajan? Y primero poder identificar cuáles son los problemas de consumo, poder distinguirlos, poder conocer cuáles son los tratamientos, que no siempre es internación, qué pasos previos hay, y también poder despejarle un montón de dudas con respecto a eso. ¿Se acercan o son medios reticentes a hacerlo? Y son medios reticentes, quizá en principio son por las familias, pero tienen que ver con los estigmas que hay para poder acompañar a esas personas, que justamente estos eventos así hacen que podamos romper con esos estigmas y que haya una información clara y certera. ¿Y la información que ustedes manejan, los datos personales, es información confidencial, digamos, capaz que no lo hacen por miedo, por miedo a que se enteren sus padres? Sí, es información confidencial, es en el marco de la ley de salud mental, con un problema de salud, es un acompañamiento integral, implica laburo, implica estudio, implica una atención psicológica individual, grupal, alimentos. Integrando Juventudes es muy importante porque las juventudes hoy en día son quienes más se encuentran en lo que es la diversidad, y si entendemos esas características únicas que individualiza cada una de las personas, de los jóvenes más que nada, podemos enriquecer la provincia aceptando esas diversidades. Y hoy nuestros jóvenes necesitan muchísimo de lo que es la subsecretaría, porque en un contexto donde está tan complejo la diversidad, y no se entienden las diversidades o no se aceptan las diversidades, nuestra subsecretaría y el gobernador Rolando Figueroa y la ministra Julieta Corroza nos ha pedido que defendamos estas políticas públicas y defendamos muchísimo a nuestras juventudes, a nuestras niñeces. Entonces para nosotros estar hoy acá presentes en este día tan importante que es para la subsecretaría de Juventudes, y después estar trabajando con jóvenes que tengan la posibilidad de acercarse, de llevar nuestro contacto telefónico, de llevar nuestra dirección para después poder trabajar de manera concreta es muy importante. Trabajamos de manera articulada con todas las localidades, nosotros estamos trabajando a través de un plan de regionalización, que es el que nos ha pedido el gobernador, y trabajamos en equipo con todas las localidades y con cada uno de los municipios. En los municipios trabajamos no solo con el equipo ejecutivo, sino también estamos llevando adelante capacitaciones del lenguaje no sexista a cada uno de los consejos deliberantes, y se trabaja muy bien en conjunto y con todos los equipos. Nosotros también hemos formado redes a través de centros de salud, escuelas, la verdad que venimos trabajando de manera articulada. Yo siempre digo que la subsecretaría de diversidad no podría existir si no fuera por esta red que hemos conformado a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Nosotros desde la subsecretaría de diversidad va a estar participando una persona que forma parte del colectivo, que se dedica al maquillaje drag, va a estar llevando adelante una performance donde se va a maquillar en vivo y va a mostrar cómo se lleva ese arte, que además de ser algo muy característico del colectivo LGTB, también forma parte de lo que es artístico y la diversidad cultural, y vamos a estar mostrando cómo se maquilla y cómo es esa performance que va a estar mostrando él. Y en la ciudad de Río Grande se llevó a cabo la tradicional cena de Hacher, la cual congregó a cientos de vecinos chilenos que residen y viven en la provincia de Tierra del Fuego, recordando el pasado 18 de septiembre un nuevo aniversario de su independencia. 214 años de la independencia, el cual nosotros hay muchos que vinimos hace muchísimos años de Chile, pero para nosotros es nuestro país acá, segundo país, que para mí es como el primero, porque vine por un par de meses y a la actualidad ya cumplí 50 años acá en la isla y desde que entré al país en el año 64 ya hacen 60 años. Casi 40 ya que vivo acá y bueno, por ahí va la cosa, me estudié, me preparé y la verdad que tengo mucha familia acá, yo les llamo que son mi familia, porque los amigos es la familia que uno elige y es muy lindo eso, el aprendizaje, el conocer mucha gente, muy generoso el lugar. Fue como furtuito, no nos vinimos ni a buscar un futuro, pero sí vinimos con mi marido, con una niña en brazo y fueron surgiendo cosas y bueno, nos gustó muchísimo, nos encantó el lugar, yo me enamoré inmediatamente, fue un amor a primera vista. En Chile se celebra de una manera muy hermosa, sobre todo ahora, este año como nunca, han tenido casi una semana de celebración y he estado en varios lugares celebrando el 18 porque dado a mi juventud, que fue un poco pati perro, lo pasé tanto en Valparaíso como en Arica, en Iquique y en Santiago. Acá llegué a trabajar en lo que viniera porque no estábamos en una ciudad grande, sino que en lo que viniera, estaba dispuesto, por el hecho de que siempre fue una persona de trabajo. ¿Qué siente Adán por Río Grande, por Argentina, por el lugar que lo acogió? No, estoy muy agradecido, me siento muy feliz, muy contento, muy contento porque desde el primer día me recibieron muy bien, compartí con mucha gente, con todo, porque en esos años el pueblito era chico, muchos, muy pocos habitantes. Soy hija de chileno y mi viejo también se celebraba el 18 y entonces siempre lo compartimos y lo vivimos de una manera como ellos vivían la nuestra, el 25 de mayo, 9 de julio, ya sea con comidas típicas, siempre estuvo presente la fecha. Qué importante fue que los chilenos eligieran este lugar para hacerlo crecer, ¿no? Porque Río Grande tiene mucho de esa decisión y de esas personas que eligieron este lugar. Sí, y tuvieron la suerte de venir y conseguir trabajo, yo hablo por la parte que a mí me toca de mi papá, cuando nos contaba de que él vino en el 49, y en el 47, y él estuvo un mes, dos meses y entró en obra sanitaria, de hecho es jubilado de obra sanitaria, pero había mucho trabajo en esa época. Hay una convivencia especial entre argentinos y chilenos en esta zona. Sí, 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 la verdad que sí, que es especial. Y como la mayoría, en su época como hablamos, y que vos bien lo sabés, la mayoría éramos un porcentaje muy alto de fueguinos de padres chilenos. Entonces uno mama todas estas cosas, toda la cultura, las comidas, todo este tipo de cosas uno lo mama. Y aparte que uno viaja a ver la familia en Chile y también lo vivimos acá. Último bloque de noticias y nos vamos a la ciudad de Río Gallegos, allí en Santa Cruz, donde se festejó el día de la primavera. A pesar de que hubo mucho frío, la gente, los vecinos estuvieron participando de los tradicionales carnavales de primavera. Nos encontramos en el desfile de primavera, tradicional, histórico de la capital de la provincia de Santa Cruz. Una nueva edición, muchísimo frío, pero el mismo entusiasmo de la juventud, de las familias en las calles. Ahí tenemos las comparsas de fondo. Ni el frío detiene la llegada de la primavera. Sí, la verdad que he sorprendido, porque los chicos es lo único que pueden participar, que la mayoría de la gente lo tengan en cuenta. Y eso, yo como mamá, me siento feliz y orgullosa de todos los chicos, porque ellos tienen la posibilidad y son más inteligentes, ellos saben. Sí, la verdad que a pesar del día, el calor que le da un poco la familia del Hogar de Cristo, nos juntamos con la gente del oratorio Valdoco, de acá de la Casa Salesiana, y con los chicos del área del Ministerio de Desarrollo Social, que hace años venimos caminando juntos. Y bueno, siempre para nosotros estos días son una celebración donde también, como hacemos siempre en el Hogar de Cristo, celebramos y compartimos la vida. Sí, venimos caminando ya hace tiempo. Es la, creo, tercera o cuarta vez que participamos. La verdad que venimos ensayando hace un tiempo, pero sobre todo con respecto a las edades, porque decimos que somos una familia, entonces no hay edades, no hay género, digamos, siempre estamos todos participando. Pertenecemos al Servicio de Bienestar Psicosocial del Hospital Regional de Río Gallegos. Vemos que hay de diferentes edades, gente. Contanos de qué dispositivos son. Somos del dispositivo Ocupándonos, que cumple este año 11 años y que está destinado para usuarios externados del Servicio de Salud Mental. Mucha dedicación y además, como consta de varios talleres, en cada taller hicieron, en el de arte hicieron las galeras, en el otro hicieron los chalecos, así que mucho trabajo detrás, mucha familia y toda la comunidad que siempre participa. Es la primera vez que nos presentamos en la carroza con los descoordinados, así que están estrenando todo. Nosotros somos una escuela que además de todo lo curricular que hacemos, trabajamos con los chicos estas cuestiones del hamburgas centradas en el reciclaje, en la importancia de reciclar. Si ustedes miran, algunos de los niños andan con unos tamborcitos que se fabricaron en la escuela, además de los redoblantes. Y la ropa que tienen los chicos es toda ropa reciclada, no es que estamos comprando ni tela ni ropa, sino la ropa que tenían en la casa, los papás y junto con las profesoras fueron decorando y armando. Por último, en la ciudad de Ushuaia, más precisamente en la fábrica de talentos, se llevó a cabo la presentación del desarrollo sostenible de acuicultura, un sector económico que trae inversiones a la provincia de Tierra del Fuego. Es una oportunidad muy importante, o sea, que el Banco Mundial haya elegido a la provincia de Tierra del Fuego para presentar la culminación de todo lo que fue un proceso de relevamiento, no solo en la provincia de Tierra del Fuego, sino en toda la Argentina, de lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura, en escala artesanal y todo el potencial acuícola que tiene la República Argentina. Y más precisamente, en lo que nos completa a nosotros, el desarrollo acuícola de la provincia de Tierra del Fuego, que tenemos un gran desafío por delante, o sea, para tomar todas las variables y todos los beneficios que tiene la provincia con todo su entorno natural y ambiental, ¿no? Es un desafío muy importante desarrollar una acuicultura y una pesca sostenible en donde contemplemos siempre los tres aspectos, lo social, lo ambiental y lo económico, sin que ninguna de esas tres aristas tenga un privilegio sobre la otra, sino que tiene que ser un frágil equilibrio entre ellos, ¿no? Y la difícil tarea del Estado es que ese frágil equilibrio sea a través del consenso, sea a través de bases y licencias sociales para el desarrollo y la transformación de nuestros recursos naturales. ¿En qué eje se trabajó en este proyecto? ¿En qué eje se trabajó en este proyecto? Primero, en especies no exóticas de la provincia de Tierra del Fuego. Eso es lo que atañe a la provincia de Tierra del Fuego específicamente, ¿no? Cuando hablamos de acuicultura, una palabra tan complicada, si se quiere, en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Tenemos una ley, la 1355, que condiciona el desarrollo, mejor dicho, no condiciona, establece bases y principios para el desarrollo de una acuicultura responsable que contempla el cuidado del medio ambiente. Y el desafío es desarrollarla dentro de los parámetros y dentro de esa demanda social o de ese compromiso que asumió toda la ciudadanía, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la sanción de la ley 1355. También usted mencionó en cuanto a lo social, ¿no? La importancia que tiene esta actividad socialmente. Mira, si hablamos de lo social, lo que tiene que ver con el desarrollo o la transformación de los recursos hidrobiológicos costeros, siempre ataña a las comunidades costeras y normalmente lo desarrollan pescadores artesanales. El pescador artesanal tiene una inserción muy importante en lo que es la sociedad. Pesca en familia, trabaja en comunidad, se desarrolla en comunidad, o sea, tiene una implicancia y una trazabilidad y una horizontalidad en todo lo que tiene que ver con la actividad económica en la provincia muy, muy importante. El acompañamiento del Banco Mundial está con el responsable, el gerente del Banco Mundial en la provincia, en la República Argentina, que es Pablo Herrera. Misushi Sato fue el encargado de todo lo que tiene que ver con la pesca, la acuicultura y el desarrollo de comunidades costeras directamente del Banco Mundial. Son los que vienen a culminar con esa presentación. Y después está que vamos a hacer una presentación del proyecto testigo de desarrollo de la mitilicultura que tiene que ver con la acuicultura de News & Food, que es el proyecto experimental, con base experimental que estamos desarrollando en lo que es Puerto Almanza, con una proyección que nos va a asombrar cuando la presentemos, con esa diversificación que tiene invertir en transformación de recursos naturales, con alcances que son muy importantes para el desarrollo y la ampliación de la matriz productiva de la provincia. Hasta aquí hemos llegado con toda la información en este resumen patagónico de noticias. Ha sido un placer como siempre acompañarlos y los esperamos la próxima con más información. ¡Suscríbete al canal!